Tengo testigos directos de los hechos, y no solo eso. Si hay algo que ha caracterizado a Anabel Hernández es ser una periodista que precisamente todo lo que habla es con pruebas y fundamentos. Quizás es por esa razón que su libro Enma y las otras señoras ha dado tanto de qué hablar, y por esa misma razón ella asegura que no va a cambiar absolutamente nada de esta investigación, porque tiene absolutamente todo respaldado con documentos, con testimonios, y además con testigos que avalan absolutamente todo lo que ella allí dice. Donde la negación es un resorte automático. Vimos cómo ella se encontraba en Guadalajara, México, en una feria del libro, donde decidió mantener una conversación con algunos medios de comunicación, y también con algunos de sus lectores que allí se hicieron presentes, y pues ella por esa misma razón ha exigido de alguna forma que se hagan investigaciones al respecto, porque es un tema que en la actualidad da todavía mucho para investigar. Pudieron descubrir el rol fundamental que tienen las mujeres en los núcleos. Y es que justamente esta periodista a lo largo de su carrera se ha caracterizado por meterse en esos asuntos que quizás más nadie quiere entrar, y por esa misma razón ahora se ha enfocado en mostrar cómo estas mujeres son ese punto de apoyo para estos líderes de este tipo de organizaciones. Porque ellos descubrieron que estas mujeres son realmente el oxígeno. Ella ha sido muy enfática en esta investigación en particular, en afirmar que estas mujeres también tienen una buena carga de responsabilidad. Estamos hablando de esposas, madres, hijas, incluso amantes, que pues de alguna forma le brindan ese apoyo psicológico. Ellas también disfrutan de ese dinero mal ganado, y pues le generan este estatus y esta reputación a estas personalidades. Son columnas importantes para sostener a estos tribunales. En este libro Anabel Hernández asegura que gente como estas famosas que aparecen allí mencionadas, estamos hablando de Isabel Camil, estamos hablando de Ninel Conde, estamos hablando también de Galilea Montico, y otras son mujeres más que también tienen una lista que no ha publicado, son las que se han encargado de darle cierto estatus a estos líderes de organizaciones irregulares. Así si piensen que todo es muy secreto, que nadie sabe nada, todo se sabe. Por eso es muy, pero muy importante a visión de esta periodista que se comience a dar la responsabilidad que cada persona tiene en este caso, dándole pues este trato de juzgarlas, si es necesario a estas mujeres, por el peso de la ley, obviamente, por el caso de estas participaciones que tienen, si se demuestra su responsabilidad. Porque obviamente es un tema que no solamente está presente en México, sino en toda Latinoamérica, además en el mundo entero, y esta investigación aseguró va a seguir adelante, porque todavía tiene mucho más que ahondar, y sabemos que si hay algo que se trae a Anabel es llegar hasta el fondo de sus investigaciones. ¿Crees completamente en lo que ella dice, en lo que ella escribe? Deja tu comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal, porque esto es el Muro de la Fama.